Sí, muchas gracias, presidenta, desde aquí, desde el escaño, porque seré breve. Miren, desde Euskal Herria Bildu creemos que hoy se da un paso, un paso en positivo, que hacía falta teniendo en cuenta que el voto rogado no ha sido más que una carrera de obstáculos, esto que se ha venido a llamar una gincana administrativa a la hora de ejercer un derecho. Es cierto que en el año 2011, cuando se aprobó la medida, se alegó que era una medida que evitaría el fraude en la votación, pero lo que se ha conseguido es reducir las votaciones de en torno del 20 al 30% de participación a ni siquiera el 5 o el 6% de participación, algo que a todas luces es ridículo. Si tenemos en cuenta que en aquel año, en 2011, había una población de ciudadanos en el exterior de 1.700.000 y que hoy en día, en 2022, es cercana a los 2.700.000, esto es un millón de ciudadanos más, hacía necesario a todas luces garantizar lo que no es otra cosa que un derecho. Hay estados en la Unión Europea que no reconocen el derecho al voto o a sus ciudadanos en el exterior, España sí lo hacía, pero a la vez instauraba una serie de obstáculos que lo dificultaba sobremanera. Por ello, la eliminación de la solicitud de voto creemos que es una muy buena noticia, a todas luces necesaria. De igual forma, otros elementos que se han instaurado, como la ampliación de plazos o el hecho de poder descargar las papeletas es algo que facilita sobremanera el ejercicio de este derecho, pero es cierto que creemos que otras enmiendas que se han presentado por algunos grupos que de igual forma eran solicitudes que hacían Marea Granate o la FIEC, en el caso de las federaciones de Cataluña, hubieran beneficiado esta reforma. Aún así, votaremos a favor, ya digo, porque estamos de acuerdo con las medidas que se aprueban, pero creemos que se podía ir más allá y se puede ir más allá y por eso votaremos a favor de esas enmiendas. Y para acabar, decir que creemos que de igual forma la señora Rosy que hacía mención no se modifica tan fácilmente y que hay solicitudes, como es el del voto a las personas mayores de 16 años, que a todas luces creemos que es un derecho que se debe reconocer a estas personas. Por ello, seguiremos abogando porque se reconozcan más derechos y decimos que hoy se da un paso, un paso importante, pero que quedan muchos por dar. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Iñarritu. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor López Vás Valero.